¡Abre los ojos! ¡Eso no es casualidad! ¡No es casualidad! ¡Un agarrón ordinario! ¡Es casual! No sé si se dan cuenta bien las imágenes, pero también la modelo que estaba al otro costado del animador, también como que trata de hacerle, de agarrarle algo a la querida de la rabina. ¿La modelo? La modelo, mira, si se dan cuenta en las imágenes, como que también como que se tropieza y trata de hacer algo, como confabulándose en contra de la querida de la rabina. ¡Ese es un examen de cáncer mamario, por Dios! ¡A la mujer la toquetearon en ti! ¡Ese es un examen de cáncer mamario! ¡Le tocaron todo el botón lechoso! ¡El botón poroso! El gallo, miren la imagen, la agarra, pero eso no es un toquete, eso es un levantamiento mamario. Es un asalto a mano de la mamá. Dense cuenta de la niña de blanco, la niña de blanco. También intenta lo mismo. También intenta y no le resulta, porque justo querida ponen la mano, pero dense cuenta de eso, la niña de blanco también. No, pero está abrazando a la otra niña. No, pero mira, justo ponen la mano. Era agarrones van, agarrones bien. Oye, querida. Oye, pero él está diciendo en el diario que fue casualidad, claro, obviamente se está defendiendo el tipo, pero yo encuentro que fue fresco, 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 fresco. De casual no tiene nada. Pátano, fue casualidad porque con la mano hace un gesto. Agarra pechugas. Entonces ya cuando hacen eso, allí de casualidad no tiene absolutamente nada. Ahora ella vuelve nuevamente a Perú, Cristiane, el 8 de junio. Por la noche. Ya en serio va a hacer una revista musical, así que ya vamos a tener a Cristina Arragui nuevamente. Exacto. No me diga que hay que poner la revista musical con este caballero del agarrón, ¿no? No, 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 con otra persona ella va a interpretar un baile romántico en esta revista musical el próximo 8 de junio. Así que ella va a volver con Perú. Va con Perú. Que en Maya de las bromas es súper invasivo cuando una persona, no sé si ustedes han vivido eso, que alguien te toquetí, la sensación, con exinto permiso, obvio. ¿A ti te pasó, Felipe? Me sucedió el otro día en Planet TV. ¿Qué pasó? Juan Pablo Quiraltó fue testigo cuando fuimos a su coronación, que hubo una persona que me toquetió a mí. Ya, ya, Felipe. Sí. Un cantante de nacionalidad argentina. Sí. Con éxitos de los 80. Y le decían Pablito. Con éxitos, con éxitos, con éxitos. Con un éxito que aludía a su progenitora. No quiero dar detalles, pero fui toquetí. No voy a dar detalles. Ya, miren, les voy a contar.